...en la que, joder, quién lo diría, el año que viene, hace 20 años de la inauguración del psicódromo. El equipo de personas que creamos ese salvaje, lisérgico y haciadoso local, nunca imaginamos que sin hacer nada, el local prevaleciera en la memoria colectiva de la ciudad de Barcelona y de España y se fuera provocando sin necesidad de que nadie hubiera hecho nada por ello. Os lo digo porque lamentablemente una estupenda idea que tuvimos cuando cerramos el local que fue nunca dejar registrado el nombre original del psicódromo y la calavera para que cualquier persona que quisiera tributar al local o hacerse unas camisetas pusiera a disponer de él libremente. Por lo visto hay unas personas en esta ciudad que aprovechándose del vacío local que ocuparon registraron el nombre del psicódromo, su calavera y iban haciendo por ahí unas fiestas fantásticas en las que unos muchachos jóvenes disfrutan la vida. Aquí tenéis al hijo de puta que hizo la calavera, al hijo de puta que puso el nombre del psicódromo y al hijo de puta que desde hace 25 años sin necesidad de ganarse la vida a costa del nombre ha hecho lo posible para que una cultura de la ciudad de Barcelona se bloquee con un agradezco de un cristal. En el nombre de todos los amigos que han desaparecido por causa, por defunción o por natural, en el nombre de las novias que los dejaron, en el nombre de los padres que nos soportaron, desde el menos honda de mi corazón, he dejado de beber, de rayarme no, pero de beber, sí. Os agradezco esta convocatoria, os doy la bienvenida local y os digo que ahora vamos a escuchar discos que puse por primera vez en este alocado país hace 20 años, entre ellos el que viene ahora. No voy a hablar más. Gracias por venir. Me tengo que decirles gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 F F ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.